Ya está con nosotros nuestro Camilo, lo rey llamó a Camilo, escuchaste el caso, ¿no? Qué duro. Ayer lo mencionabas en lo que está sonando en Cuba, durísimo. Qué duro que un patrocinador se te vaya, se te eche para atrás, como decimos en Cuba. Wow. Mira lo que está sonando en Cuba, la valentía del doctor Fernando Vázquez, quien enfrentó de forma eficiente, agresiva, al esbirro del Ministerio del Interior que le tienen apostado en la puerta de su casa para acosarlo. Veamos. No, con tu cara, para que la veas. Ponte para allá. Con tu cara, con tu cara, para que la veas. Con tu cara, para que la veas. Para que la veas. Los compatriotas, sí, sí. Los compatriotas, no. En delitos cometidos tú constantemente, que lo han visto todos los vecinos aquí amenazándome. Amenazándome. Aquí me has golpeado la puerta, me has echado brujería, me has echado huevo, me has echado de todo, me has amenazado. Ese eres tú. Y eso es lo que significa aquí, en nuestra patria. Dense cuenta que este hombre se pasa el día en la puerta de la casa de este opositor, de este disidente, obligándola a que permanezca dentro de su casa, amenazándolo constantemente, virándolo a los vecinos, acabando con el negocio en el barrio, diciendo que es culpa de este. Pero no contaba con la valentía del doctor que salió, lo grabó y lo subió a la red y se lo dijo, vas a quedar para la historia como lo que eres. Un esbirro. Increíble, pero cierto. Señores, ahora le quiero presentar a Alexei. Este cubano tiene una mascota muy peculiar. Un majá, una serpiente que se encontró en el patio y que dice que le va a sacar dinero, porque se va a empezar a cobrar por tirarse fotos con su mascota. Vean ustedes a Alexei y su majá. Está ahí en una salvadera y estaba en una cueva ahí asoleándose con la cabeza hacia afuera. Igual, me encaramé. Y di captura. Ya lo llevo para la casa para criarlo. Y no sé, las personas, tú sabes que las personas son un poco excéntricas con las cosas y les gusta sacarse fotos. Alexei dice que al principio el animal era un poco violento, pero que bueno, que él le empezó a pasar la mano por la cabecita, el animal se tranquilizó y ahora es de los más mansitos, dice, y él lo saca a pasear. Majá criollo, dice que no es de Santa María. Pero imagínense ustedes el hombre paseando con un majá por las calles de la ciudad y diciendo que cobra hasta 50 o 100 pesos por tirarse una foto con el majá. Esperemos que ya tenga nombre la serpiente. Señores, y es tendencia en las redes, la foto del matrimonio y del video de este matrimonio de cubanos recién llegados al exilio que fueron recibidos en el aeropuerto de Miami. Nada menos que con dos libras de pan, dos flautas de pan cubano. En los comentarios, los autores de la foto dicen que el matrimonio pidió que se les recibiera así, que le llevaran al aeropuerto el pan para recordar sensaciones casi olvidadas. Hay quien agrega, en los años 70 la cosa era llegar a Miami para probar el jamón o la carne de res, pero que la cosa ha degenerado tanto que ahora es simplemente el pan cubano, la ambrosía. Algo tan básico para la familia como parece el pan cubano es un sabor olvidado para muchos cubanos. Así que ya saben, si el patrocinador no se le echa para atrás puede pedir que le lleven también a usted un pan cubano al aeropuerto. Seguimos con más aquí en Mega TV, donde se decide la política. ¡Suscríbete!